Estamos muy bien, muy contentos, justamente ayer empezó el mes de julio y nosotros teníamos ya una muy buena perspectiva de cara a las vacaciones dado que el 10 de julio empiezan las vacaciones en Mendoza pero unos días antes empiezan en Chile, después tenemos la mitad del país tiene vacaciones que completan el mes de julio así que Mendoza está preparada para todo el mes de julio con movimiento turístico en toda la provincia, esperamos ya hay fechas para la apertura del paso internacional lo cual renovamos la expectativa de que el turismo de Chile continúe visitándonos así también tenemos buena, con respecto a la conectividad aérea habíamos anunciado que esperábamos para julio lograr superar la marca de 200 vuelos semanales en la provincia de Mendoza y justamente ayer hemos chequeado el plan de conectividad con todo el equipo y tenemos esta semana 203 vuelos semanales para la provincia y si sumamos los 6 que tiene San Rafael, el aeropuerto de San Rafael directo a Aeroparque Mendoza está en los 209 vuelos semanales, eso es vuelos nacionales e internacionales Mendoza está entre los primeros lugares a nivel nacional con una buena elección por parte de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe así que y con respecto a la ocupación en vuelos está previsto para las vacaciones que Mendoza va a estar superando el 90% de ocupación en vuelos así que estamos muy contentos, muy preparados y esto es un reconocimiento a todo el sector privado de la provincia que ha hecho un gran trabajo para que Mendoza tenga buena oferta turística hotelería de excelencia, gastronomía de excelencia y buenos servicios para estar atentos a todo el turismo que va a venir, no solamente familiar sino que vienen solos, solas, con amigos así que va a ser un gran, gran invierno en Mendoza Bueno, por último su mensaje y cuáles son las alternativas que tiene el turista que llega a la provincia Bueno, las alternativas del turismo que llega a Mendoza Mendoza es un multidestino que tiene el foco puesto en la naturaleza en alta montaña, en la cultura, en el vino como gran eje que para nosotros decimos siempre que es el Messi porque es el atractivo que tiene y es el valor agregado que tiene Mendoza en el ámbito nacional e internacional tenemos 204 bodegas abiertas al turismo y muy pronto la zona este va a ser la zona de Mendoza que inaugure la número 205 abiertas al turismo Amén Amén